A Cáceres, buen centro, todos los recursos, toda la veteranía de Valdés sigue a arrojarse en palomita para dejar el peligro la pelota a la derecha con Lozano, Lozano para el pie Ventancor la vuelve a soltar para el lateral Lozano este puede tocar el medio para Winston Fernández cambió la frente hacia la izquierda para que se la lleve al ataque en el conjunto de Boston River, Pedro Silva Pedro Silva a la izquierda con la Rosa la Rosa en el medio para Winston busca castigar de zurda, le dio el brazo, hay penal, le dio la mano hay penal para Boston River y Amarilla para el volante que aquí están de cerro Felipe Klein, no hay duda, la vio todo el mundo Nelson se sintió el chaquillo de acá para mí fue penal sin duda, elevó las manos, el juego se da vuelta la pelota le pega, la cámara de televisión más cercana la tiene Matías para mí no hay duda de que fue penal, pero bueno uno se puede equivocar además está a larga distancia del lugar, el árbitro no tuvo dudas estaba enfrente, por encima que los jugadores de cerro se le van arriba al juez de la contienda para protestarle Ventancor en tanto como que escucha la conversación no le importa y ya agarró la pelota está bien, decidido el atacante de Boston River de tu posición Iván, ¿qué viste? ¿viste ese brazo? sí, penal claro Nando y hay una charla muy graciosa entre Nandín, el delantero de cerro y uno de los defensores de Boston River, el defensor le decía pero abre el brazo de esta forma, es penal, le decía el defensor de Boston River a Nandín mirá, ahí estuvo, ahí estuvo rápido como decía Nelson, el jugador Ventancor tomó la pelota, la acomodó nadie, nadie vino a hablar con él el árbitro está observando que no haya invasión de parte de uno y otro haga zapado el arquero Fermento puede venir el primer gol del partido pita de armas se adelanta para rematar llega, tira, gol gol, gol de Ventancor de penal abajo contra el paro derecho de Fermento lo dejó sin asunto alarquerito de cerro contundente disparo con toda la fuerza y gran ubicación en la base del paro derecho pone a ganar a Boston River casi a los 23 de la primera parte gana el Boston de penal Ventancor 1 a 0 siempre tuvo la pelota en sus manos apenas se sancionó la falta la confianza total y absoluta de este goleador también salteño que por supuesto cuenta con el respaldo de Tejera seguro miró el arco corrió le pegó notable abajo al palo derecho bien entre el palo y el arquero abajo para que gane Boston por 1 a 0 cuando el partido se nos había caído totalmente cerro había comenzado mejor lo emparejó Boston después hubo un pozo grande aparece esta jugada para la apertura que puede mover de otra manera el trámite del partido ojalá que ello ocurra hábitat pasivo la vida más fácil bueno se pone en ventaja Boston River con un penal que no se podía protestar le juro lo vi acá y sentí el chasquillo no se le ocurre tocar nada deje todo como está siga con la 12 se viene el máximo redactor Ibarra Dachian aquí en la 12 señores va con la pelota a cerro tiene un hombre de más la ha metido furtado para que la baje López la bajó muy bien pierna fuerte para la marca de los defensores del Boston la está sacando Barán temerario despeje de Barán la de Juan Merced del jugador Cáceres Piede Faú no le dan sale de contra el Boston y creo que lo le quiera el pase adelantado para Aria mira lo correr a este volante central se la llevó está en el área busca el penal dejó que lo pasara su marcador tira a Rigoleta ¡Gol! 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 ¡Gol de Boston River! el tiro del final le salió a Juan Tejera señores fue Aria un pitán en el rato que tuvo el vacante a los marcó a todos le quitó la pelota a todos apoyó a los delanteros hizo todo bien y no podía quererse a jugar inconclusa Aria fue la tocó hacia el medio y Rigoleto la metió por debajo del cuerpo del arquero de Cerro señores Tamanana a los 47 de tiempo corrido Boston River 2-0-0 ¡Golazo del Busto! ya que el partido no estaba cerrado además tiene más mérito esto para Boston River debió esperar la presión de un cerro que careció de profundidad porque a Falcón no lo inquietaron nunca jugó todo el segundo tiempo con un hombre de menos y en el final consigue asegurar y cerrar el encuentro el equipo de Boston River ganó este partido lo tuvo complicado siempre jugando con un hombre de menos pero en definitiva se lleva la victoria esta tarde aquí en el Centenario una vergüenza como estamos terminando a lo oscuro hábitat pasemos la vida más fácil Don y la 12 para crecer La noche de la noche más fácil porque la gente se les da perdón y se los se despedirá la gente se está perdiendo